Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que hoy se larga la mía, comenzó el canabá A ti toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Báilamos aquí en bocadera, hasta que salga el sol Para mis cervezas arriba, hasta que salga el sol A ti toda es diversión, hasta que salga el sol La bancada está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corras por la fe La música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego hasta que sube Música que hace que baile, ritmo canela Música que hace que baile, liksom canela Oh, 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 ye, eh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos viendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba hasta que salga el sol También es por siete días hasta que salga el sol La temperatura sube, abriendo las manos sube Bailando en el suelo sube, baila fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, baila fuego hasta que sube Que empiece la garabía como hizo el carnaval Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Que empiece la garabía como hizo el carnaval Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy te rompimos de rumba hasta que salga el sol Bailando batiendo cadera hasta que salga el sol A mis cervezas arriba hasta que salga el sol También es por siete días hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.